hola mis queridos amigos esta vez seguimos con la misma temática examinando la gran cantidad de trazos que podemos hacer con la espátula en una obra como se puede apreciar hay trazos verticales y horizontales hechos con una espátula de hoja en forma de flecha con punta redondeada y cantos afilados utilizando los cantos y la punta realizado sobre óleo este fue un ejercicio que realicé en mi vídeo cómo pintar con óleo si quieres verlo puedes entrar a mi canal y suscribirte para que veas este vídeo y muchos más de este mismo tópico yo soy calú y te invito a seguirme en mi canal te espero